Tenemos una lamentable noticia y es que murió un ícono de la lucha libre mexicana. La lucha libre en México es muy importante, es parte de la cultura de nuestro país y a través de los programas de televisión hemos podido ver a estos narradores que también se han convertido en estrellas. Sobre todo yo creo que la década de los noventas fue muy buena para la lucha libre triple A que todo mundo la veía. Grandes estrellas salieron de ahí. Tanto de, eran estrellas los luchadores, eran estrellas los réferis, eran estrellas los narradores, ¿no? Pues hasta hacían telenovelas en algún momento, eran tan importantes, ¿no? El vampiro canadiense, ¿no? Salió en alguna. Conan. Conan el bárbaro. El de Aluche, ¿no? Ajá. De tinieblas. Y pues se apagó una de las voces emblemáticas de la lucha que acompañó a gladiadores, Arturo el Rudo Rivera. Era el que gritaba, los ruedos, los ruedos, los ruedos, los ruedos. ¿Sí, no? ¿El como otra vez? El hombre que a donde iba se presumía como uno de los más fieles seguidores del Atlante y quien siempre dejó con la duda de qué pasó en Caborca. Tras ser hospitalizado el jueves 3 de febrero y la solicitud de donadores de sangre, el Rudo Rivera murió ayer miércoles 9 de febrero con 68 años de edad, dejando un gran legado en los medios de comunicación, cuyos orígenes curiosamente no estuvieron ligados a la lucha libre, sino al fútbol como reportero de cancha e incluso siguiendo de cerca la Organización Mundial de México 86 del Mundial. Esteban Arce fue quien compartió esta noticia. Para muchos, la voz del Rudo Rivera quedará en la memoria de todo mundo a través de sus narraciones. A través de una entrevista que dio con Adela Micha, hace tiempo reveló haber tenido la enfermedad del alcoholismo y que eso fue mermando su salud. Tal vez ahí la premura de morir a los 68 años. Así que, bueno, descanse en paz. Esta triste noticia se dio anoche a través de redes sociales y pues muchos de ustedes seguramente, si escuchan su voz, lo van a ubicar perfectamente. Uno de los grandes narradores de la lucha libre mexicana. Pero la lucha libre no solamente sufrió la pérdida del Rudo, también sufrió la pérdida del supermuñeco. Él murió a los 59 años de edad. Luego de varios días, hospitalizado debido a múltiples problemas de salud que le aquejaban desde inicios del 2022. Así lo confirmó la cuenta oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. El supermuñeco tuvo un problema físico ya que en uno de los homenajes en los que participó dentro de Los Ángeles, California, sufrió un aparatoso golpe que dio como resultado una herida en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital. Él nació en la Ciudad de México en 1962 y en los ochentas adoptó la personalidad del reconocido Cepillín, pero con su cambio y se llamaba el supermuñeco y se convirtió en un ídolo a través de la triple A. Por lo que se dice, el doctor le había recomendado oxígeno para su estado, después dio positivo en COVID-19 y todo se complicó. Y tenemos esta triste noticia, supermuñeco ha muerto. Dos grandes de la lucha libre. Dos grandes de la lucha libre, efectivamente. Uno de los deportes que más atrapa a las masas. Yo creo que todos los que hemos ido, ¿has ido a la lucha? Sí, sí, de niño fui muchísimo. Es una cosa. Vi el hijo del santo. Ay. Me hubiera gustado ver al santo, pero pues no, ya no me toca. Yo creo que yo he visto, o sea, de la época de la que les digo, noventas y principios de los dos mil, yo creo que yo me aventé, vi a todos los luchadores. Todos. El santo, el cabernario. Platin Lover cuando era luchador. Platin Lover. Claro. A este. Vampiro. A la parca. A los, a los que eran los brazos, a los, a que era el brazo de plata y el brazo de oro. No, no me toca. Este, a Luche, a Tinieblas, a, pues a todos, al hijo del santo. A Blue Demon. Tengo una foto con Blue Demon. ¿Por qué? Sí, al perro aguayo, al hijo del perro aguayo, a Octagon. Que los dos ya no, ya no están. Ajá. Pero el hijo del perro aguayo, pues se murió muy joven. Muy, muy joven. Entonces, a todos ellos los, los llegué a ver y la verdad es que es una gozadera. Todavía hace como cinco años fui, porque nunca había ido a la lucha, pero en la Ciudad de México. Es a donde yo quiero ir. Y es, hay que ir, hay que ir. Que se pone increíble, ¿no? Sí, increíble, porque además los gritos de la gente, la gente para mucha gente es una tradición, entonces van de manera constante y gritan y se saben unas frases y luego los, los ascojar. Un amigo mío que trabaja en Televisión Azteca. Ajá. A mí le gusta mucho la. La lucha. La lucha. Y no que, se tomó una foto una vez, en la, ahí donde dices, en la Arena México, ¿no? Ajá. ¿Y quién crees que sale en la foto de fondo así sin, sin nada, sin tenerla? O sea, no estaba en la foto, pero pues como había mucha gente. Sí. La mata viejitas. Ay, no. También le gustaba la lucha. ¿A poco? Que ya está en el tambo la mata viejitas. Sí, sí, sí. Y miran, una vez me. Y ahí estaba. Sí. Ay, qué miedo. Qué impresión. Qué perturbador. Después cuando se hizo famosa, célebremente, tristemente famosa. Claro. Este, una asesina serial mexicana para los que no están en el país.